Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es cuándo es el quinto pago de ingreso solidario, ¿cierto? Pero antes también quiero informarles que recuerden que tenemos un video donde les informo todos los inconvenientes que han sucedido con ingreso solidario y cómo resolverlos. Entonces, para saber qué deben de hacer es importante que vean este video. ¿Inconvenientes con ingreso solidario y paso a paso cómo resolverlos? También recuerden que acá en la comunidad les he ido subiendo en la información de todos los listados de ingreso solidario, de información que a ustedes les puede servir y es de vital importancia. Entonces, para que no se pierdan ustedes también las ayudas, recuerden que deben de escribir a las páginas oficiales de ingreso solidario. Si tú tienes en este momento problemas, puedes escribir al correo de ingreso solidario punto arroba prosperidad social punto go punto co. Bueno, hoy vamos a hablar del tema y es que recuerden que actualmente están realizando el cuarto pago, que va a estar la segunda semana posiblemente de agosto, pero que también están en una toma de municipios de aquellas 400 mil personas que aún no han reclamado su ingreso solidario, no han recibido el primer giro y tienen los cuatro giros acumulados. Esas personas son las que deben de llamar a la línea 031-595-4410 o 018-1951-100. Deben de insistir para que por favor no vayan a perder esta ayuda o escribir al correo que ya les dije. Bueno, es importante que a ese correo ingrese el nombre, apellido, celular, dirección actual, para que les puedan actualizar los datos y lo más pronto posible les hagan ese giro. Recuerden que ingreso solidario en este momento no está realizando inscripciones, pero estamos esperando que posiblemente abran lo de la renta básica o posiblemente harán más cupos para ingreso solidario porque hay muchas personas de ustedes que lo necesitan. Bueno, es importante, recuerden que esta es la página donde ustedes pueden hacer las consultas que es ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co Esta es la página oficial, por favor no dar datos, sobre todo en las redes sociales porque muchos abusan de la información y hasta roban esta información para robar en sus giros. Entonces, tener mucho cuidado. Y el quinto giro, ¿cuándo se paga? Pues, me imagino, todavía no han dado la información, pues, no la han emitido, pero lo que informan es que posiblemente a finales de agosto, ¿sí? Entonces, recuerden que el cuarto giro lo iniciaron a partir de finales de julio, ¿sí? Y se va hasta la segunda semana de agosto. Entonces, lo más posible es que el quinto giro también empieza el 30 de agosto, a partir del 30 de agosto hasta la segunda semana de septiembre. Entonces, es muy importante por decir que estén atentos para que no se pierdan la ayuda y recuerden habilitar las cuentas bancarias, escribir para no perder esta ayuda. Entonces, amigos, ya saben, suscribirse al canal, ¿sí? Para que estén atentos aquí donde dice pueden también suscribirse aquí en suscribirse e informate y recuerden hoy la rifa a las 7 de la noche o estar atentos a próximas rifas que hayan en nuestro canal. Por eso es importante que se suscriban, estén atentos a todos los videos. Aquí los inconvenientes paso a paso para resolver con ingreso solidario. Aquí cómo verificar si eres beneficiario de ingreso solidario. Recuerden que tenemos la comunidad donde todos los días cargo los listados de las personas que han salido beneficiadas por municipio. Muchas bendiciones para todos y espero que se suscriban.